¿Cuándo se produce el desahucio? La autoridad que tiene la administración de dar un alojamiento alternativo. Esta mujer lleva meses solicitando entrevistas tanto con el Ayuntamiento de Baracaldo como con Alocavide y no ha recibido ninguna respuesta. Y el caso es conocido, sabido, llevamos meses denunciando esto en las calles, llevamos meses concentrándonos frente al Ayuntamiento, es decir, saben perfectamente de la situación. Entonces volvemos a insistir en que es una manera de echar balones fuera y de intentar justificar una falta de acción o una pasividad absoluta. Entonces, ¿a qué van a esperar? O sea, ¿van a esperar a que esté ya la orden ya aquí, que ya pues digan ya, venga, el 20 de diciembre con las maletas fuera para dar una solución? Con todo el nivel y lo que está generando de estrés y de una situación absoluta, bueno, pues de pánico de esta familia que está viviendo durante meses con esta espada de Damocles sobre la cabeza, nos parece muy fuerte. ¡Gracias!